Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, hoy ya con temática de Halloween y como todo el mes, así que espero que os gusten mucho estos vídeos. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de pelis de miedo mientras me maquillo y me hago este look, pues os voy a ir recomendando cositas para que veáis durante este mes terrorífico, que a mí me encanta y me apasiona, así que bueno, pues si queréis saber las cositas que os voy a recomendar, quedaros a ver el vídeo. Bueno, voy a comenzar con el maquillaje. No voy a deciros todos los productos que estoy utilizando ni los pasos que voy haciendo como en un tutorial, porque básicamente este vídeo lo que quiero que sea es de recomendaciones de pelis y series y cositas para ver en este mes de Halloween que me encanta, es una de mis épocas favoritas del año junto con la Navidad. Navidad y Halloween son mis dos épocas favoritísimas del año y bueno, me encanta ver películas en esta época, me encanta ver pelis durante todo el año, pero en esta época pues me entra la vena de las pelis de Halloween y me pongo ciega de pelis. Os voy a estar hablando de las pelis que yo recomiendo, que me gusta ver todos los años y tal, y pues a la vez voy a estar haciéndome el maquillaje y pues si os interesa el maquillaje también, porque bueno, evidentemente es un canal de maquillaje, aunque sé que hay gente que le gusta estos tipos de vídeos de cine, pues os voy a estar dejando los productos por la pantalla y también estarán en la cajita de descripción. Y bueno, pues nada, pues empezamos. Ya llevo puesto el corrector como primer, llevo el fisito y llevo este producto de aquí, el hot shot, en los labios, para que se vaya hidratando y para que se vaya haciendo más gordito, entre comillas, porque tampoco es que haga mucho efecto. Y bueno, pues voy a empezar con los ojos. Como veis, tenemos el setup un poco decorado de Halloween, ya iré poniendo más cositas, me encanta decorar de Halloween. He dividido las categorías en películas, series y canales de YouTube y dentro de las películas y las series están las de miedo-miedo y las de miedo-no-miedo, para que me entendáis, miedo-cachondeo, miedo-infantil, y que no son de terror, porque si os queréis sentad a ver una peli de puro miedo y queréis que se os cierre el cerete, pues no son esas las películas, pero bueno, para que me vayáis entendiendo, hay de esas dos categorías, ¿vale? Miedo, miedo, para sentarse y cagarse, y miedo, no tan miedo. Vamos a empezar, por ejemplo, con una de miedo, y sería la peli Trick or Treat, o Truco o Trato, o como lo queráis llamar. Y bueno, esa película, realmente hay dos películas que se llaman así, y bueno, pues si me pongo a recomendar, recomiendo las dos. Una es, o sea, a la que yo me refiero es Trick or Treat, que es una peli de antologías, de historias de miedo, me encantan esas pelis, sobre todo en Halloween, en plan historias de la crista, porque te cuentan varias historias, y al final pues de repente descubres que está todo así medio conectado, y bueno, pues esas pelis me encantan. Y pues eso os digo, Trick or Treat, está muy guay. Y también hay otra peli que se llama Trick or Treat, que en España se llama Terror a 33 revoluciones por minuto, o algo así, no recuerdo exactamente cómo se llama, la descubrí gracias a un canal de YouTube de los que os voy a recomendar después. Y pues esa también os la recomiendo un montón, si os gusta el rock, y os gustan las pelis de terror, pues es la mezcla perfecta. Así que bueno, pues con esas comienzo, ahora vamos a pasar a una de terror, no tan terror. Y bueno, una peli que es que veo absolutamente todos los años es Pocus Pocus, o El retorno de las brujas, o como lo queráis llamar. Flipa esa película, y recientemente estoy indignada porque Colourpop ha sacado una colección de Halloween, en colaboración pues con esa peli, con Pocus Pocus. Y estoy cabreadísima porque lo han hecho fatal. Yo quería comprarla, y bueno, para empezar, Storytime. Mis Storytime con Colourpop no tienen color, de verdad os lo digo. No pienso volver a comprar nunca más a Colourpop porque son inútiles. Para empezar, se lanzaba el 30 de septiembre, creo que era miércoles. Uy, de verdad, esto no pinta nada. Total, se lanzaba el 30 de septiembre a las 7 de la tarde, bueno, 10 de la mañana, hora del Pacífico, que es las 7 de la tarde, aquí en España. Y bueno, pues ahí estuve yo, en la página web, para intentar comprarla. Dos horas, señores, dos horas y la colección no aparecía por ningún lado. Se cayó el server de la página, bueno, 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 bueno. Un cachondeo. Total, que dijeron, ay, perdona, fue culpa de Shopify, que es el servidor donde están los a la página de Colourpop. No sé qué, bueno, mañana se lanza a la misma hora. Allí que estoy yo, mañana a la misma hora. Y bueno, pues esperando yo con toda la ilusión de mi vida, la primera, me meto. Veo que ya están las cosas para comprar, empiezo a añadir al carrito, la más de feliz, porque había todo lo que yo quería. O sea, claro, es que entré justo en el segundo del lanzamiento. Entonces, yo empiezo pipipipipipi, empiezo a meter en el carrito, y hago, plas, le doy a comprar, y me pone en cola. Dice, espérate, estás en cola, no refresques ni nada, porque si no te sales de la cola. Pues yo lo entendí como una especie de cola, como lo que se hace en una tienda. Yo ya con mis cosas en el carrito, pues feliz de la vida, porque digo, ya me ha dado tiempo a cogerlo todo. Bueno, que iba a comprar para mí, para una amiga, y entonces pues iba a comprar dos de las paletas, dos sets de los eyeliner, un glitter, dos labiales... Bueno, teníamos bastantes cosas, pero vamos, me había dado tiempo a cogerlo todo, entonces yo feliz de la vida. Cuando llega mi turno para apagar, para apagar virtualmente, me dice, oh, de repente ya los sets de eyeliner no quedan. Y bueno, digo, bueno, no pasa nada, seguimos para adelante, ya voy a terminar la compra, y si vuelvo después y quedan los eyeliner sueltos, los cojo. Por no salirme de la cola y no perder lo que había ya obtenido. Bueno, total, sigo para adelante, le doy a comprar, me calculan las tasas, todo divino, entro en la página de Paypal, le doy a confirmar, y de repente me vuelve hacia atrás y me dice, no, no queda, no queda, no queda las paletas, no, mentira, no queda el labial. Y yo, bueno, sigue para adelante. A todo esto las tasas me dejaron exactamente las mismas, aunque yo ya le había quitado el labial, pero bueno. Bueno, sigo para adelante, vuelvo a confirmar el pago, otra vez para atrás. No, ya no quedan las paletas, y yo, pero bueno. Total, que me hicieron un tejemaneje ahí, voy a usar la paletita de Cospiracy de Jeffree Star. Total, un cachondeo, que yo digo, vamos a ver, si la gente ya tiene los productos en sus carritos y está en la plata, porque es que yo ya estaba en la plataforma de Paypal confirmando el pago, si la gente ya está pagando, no le quiten los productos de su carrito, quita esos productos del stock de la tienda y dejárselos en sus carritos. Es que no lo entiendo, no entiendo por qué hicieron eso, porque es como si yo voy a una tienda, estoy en la caja pagando y viene una amenda y me quita el producto, y se lo queda para ella. Es que, de verdad, o sea, que estoy muy indignada con Colourpop, ya lo estaba de antes y ahora lo estoy más, porque me he quedado sin la colección que quería un montón. Yo no soy muy de a tope de las colecciones, a no ser que me guste mucho, no me tiro a comprarla. Y esa pues me gustaba mucho por la peli, porque me gusta mucho la peli, la veo todos los años y me encanta. Y bueno, pues así las cosas, storytelling gratuito, pero es que me dio muchísimo coraje eso de Colourpop. Si vosotros habéis logrado comprar algo de la colección o os interesaba, dejadme en comentarios si lo intentasteis y si lo conseguisteis, claro, porque vaya telita con Colourpop. Pues os recomiendo Kupopu, después de todo el storytelling este. La siguiente peli que os recomiendo de terror es Shatter. Esa peli me da un pánico que lo flipa. Bueno, mira, a mí me encantan las pelis de miedo, me encantan, me encantan las pelis de terror. Soy la típica que se las pone de noche a oscura, sola, me encanta. Pero qué pasa, que las pelis asiáticas me dan un puro pánico, son las únicas pelis de miedo que me dan miedo. Porque claro, tú ves, esas chinas con pelonas ahí que vienen a por ti con la peluca, ay, de verdad, me dan una angustia. Esas pelis me dan mucha angustia, de verdad. Voy a todos a coger la sombra verde, iluminate, pues eso, a mí las pelis asiáticas de miedo me dan mucho candelito. Pero soy mazoquista y me gusta verla. Así que es otra que os recomiendo para Halloween, si queréis pasar miedito. Las pelis asiáticas dan mucho candelito. La siguiente que os recomiendo, Zombie Party, Ocean of the Dead, como queráis llamarla, pelis en original, en español. Esa es de cachondeo, es una peli inglesa y es súper graciosa. Yo no soy muy, muy de pelis de zombies, la verdad, no son las que suelo ver. Pero esa peli me hace mucha gracia y la tenía que meter porque es muy graciosa. Es más, el año pasado en Halloween la vi. Bueno, en Halloween, para mí octubre entero es Halloween, así que os recomiendo películas para que veáis durante el mes entero. No solo el día de Halloween. Me estoy fijando y ya no hay más pelis de zombies en la lista que he hecho. Pero es que, ya os digo, no soy yo muy de pelis de zombies. Pero esa sí, esa me hace gracia. Además, esos actores, los dos actores de esa peli me hacen mucha gracia, son súper personajes. La siguiente peli que os recomiendo, pues, no es una peli, es una saga de películas. La saga de, bueno, es una serie, pero tiene su saga de películas, que es Historias de la Crista. Que es, pues, súper mítica y, hijo, es quien no ha visto Historias de la Crista. Al menos una vez en la vida. Ya os dije antes que me encantan las antologías y esa peli, pues, es la antología por autonomacia. Además, es una mezcla entre miedo y comedia. O sea que, que si sois muy cagueta podéis verla sin miedo, que, que tampoco... Bueno, conozco gente muy, muy, muy cagueta, ¿vale? Pero, pero no es de las más terroríficas que os vais a encontrar. Y es que es un clásico, Dios mío, Historias de la Crista. La siguiente que os recomiendo es más infantil, como, bueno, pues, del estilo de Ocupoku. Es también una saga de películas, que es la de Halloween Town. Me encanta esa saga de pelis. Sobre todo de chicas las veía mucho. Hace tiempo ya que no hago un repaso de las pelis, pero de chicas me encantaba esa saga de pelis. Las veía un montón. Bueno, de chicas y no tan chicas, pero hace ya tiempecito que no las veo. Y la verdad es que creo que este año voy a volver a ella y voy a darles un revisionado, porque me encanta. Porque, como ya os dije yo en uno de los vídeos anteriores, creo que fue el que hice con Cristina en el top de los 90, yo de pequeña me creía bruja. Me encanta todo lo que tenga que ver con las brujas. Me flipa en Brujada. Es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Una serie que puedo ver y ver y ver otra vez, y a lo mejor otra vez y otra. Todo lo que tenga que ver con Brujada yo lo veo. O lo leo, o lo escucho, o lo que haga falta. Voy a usar ahora La sombra negra. La siguiente peli que os recomiendo, de miedo, es Cabin in the Woods, o La cabaña en el bosque. Es relativamente nueva, relativamente, no es de este año, pero es nueva. Y la verdad es que me gustó un montón esa peli, porque tiene algo diferente cuando has visto muchas pelis de miedo. Pues ya más o menos estás curado de espanto, sabes por dónde van los tiros, sabes qué es lo que va a hacer una peli. Pero esa me gustó porque era diferente. Si os gustan las pelis de miedo y no habéis visto esa película, os la recomiendo mucho porque tiene un giro, un toque diferente que la hace, la verdad, súper entretenida y súper graciosa. Y no os quiero contar de qué va porque no quiero romper la sorpresa y la magia a nadie. Así que, bueno, vosotros verla y ya me contáis. Bueno, la siguiente que voy a decir no le va a sorprender absolutamente a nadie, porque es la peli de Halloween de la vida. Aunque yo la veo aunque no sea Halloween, porque me encanta. Y es Beetlejuice. De Tim Burton he puesto bastantes pelis en la lista, porque es que ese hombre, pues, vive en Halloween todo el año. Pero Beetlejuice es que es una película perfecta, perfecta por la imagen, la historia, los personajes. Me encanta Winona y, pues, el personaje de Lidia me gusta un montón. Bueno, voy a quitar los fisitos, voy a seguir con el rostro. Ahora terminamos los ojitos. Espero que me haya quedado más o menos igual los dos laditos. Y, bueno, pues, lo que os comentaba de Beetlejuice es una peli que no me puede faltar verla en Halloween, aunque generalmente la veo también a lo largo del año. Muchas veces la ponen en la tele y me quedo viéndola. Juraría que está en Netflix, pero no me hagáis mucho caso. No estoy 100% segura. Pues, hablando de nuestro amigo Tim Burton, os recomiendo El Leapy Hollow, otra peli súper mítica. Es que, de verdad, la estética que tienen las películas de ese hombre es lo bueno de un director, aunque hay gente que piensa que es malo, y es que sea tan reconocible. Porque tú ves una peli de Tim Burton y tú dices, pues, que se nota mucho que es de Tim Burton. Y a mí me parece algo bueno, porque, bueno, cada persona tiene su sello, ¿no? Mi letra es mi letra y la tuya es la tuya. Pues, un director tan como Tarantino, ¿no? Los directores que son tan reconocibles y que tienen tanta personalidad en sus películas, a mí me parece genial. Porque sientes que estás viendo algo suyo, no otra película más. A mí, por lo menos, me gusta que tengan esos toques tan reconocibles. Y Tim Burton es que su estética, chapo, me encanta. Y el Leapy Hollow, pues, es una leyenda súper halloweenesca, entonces, pues, hay que verla. Y yo quiero ir algún día al Leapy Hollow a visitarlo. No sé si eso va a pasar, pero en mi mente sí va a pasar. Así que, bueno, voy a mezclar las dos bases. La siguiente, no nos movemos de Tim Burton, y es que no puede haber un Halloween sin pesadillas antes de Navidad. Es que eso es... Quien diga que no, es que no sabe de la vida, no puede haber Halloween sin pesadillas antes de Navidad. Que alguien se atreva a decir lo contrario. Pesadillas antes de Navidad es la peli más mítica de la historia. Esa también os la recomiendo. Si no la habéis visto, que lo dudo, pues tenéis que verla este Halloween. Si tenéis niños, ponédsela, porque, no sé, yo la vi de niña y no me pasó nada. He salido muy normalita, quitando que me creo bruja, no, hombre, es broma. Pero que es una peli muy guay para los niños, porque además es muy simpática, tiene unos personajes súper monos. Y pues a Tim Burton se le ocurrió la idea de esa peli cuando estaba paseando por la calle y vio en un escaparate adornos de Navidad mezclados con los de Halloween. Porque, claro, todavía estaban los adornos de Halloween puestos. Cuando no está el ansia este del corte inglés de ponerlo todo, que dentro de nada, en junio ya es Navidad. Pues así le pasó. Iba paseando por la calle y vio un escaparate con las decoraciones de Halloween y de Navidad mezcladas y pues se le ocurrió la idea de esa peli. Así como dato, por si no lo sabíais. La siguiente peli que os recomiendo no es de Halloween Halloween, no es de terror, no... Es una peli que de miedo, pero es una peli, primero, muy disfrazable, que si queréis disfrazaros podéis encontrar vuestro disfraz en esa peli. Y pues muy moderna, muy adelantada a su época. Y es de Rocky Horror Picture Show. Muchos sabéis que me gusta mucho esa peli. Tengo un tatuaje de esa peli con mi amiga. No os gusta mucho y es un musical, os lo aviso por si hay alguien que no le gustan los musicales. Sale el grandísimo Tim Curry y Susan Sarandon. Y a mí me parece una obra de arte. Os recomiendo 100% que veáis The Rocky Horror Picture Show porque no os vais a arrepentir. De verdad, si os gusta el cine, es una obra de arte. Me muero por ir a un pase que hacen porque... Bueno, ya evidentemente no sé cuándo va a pasar eso, pero muchas veces hacen pases de esa peli en cines con live action o la gente del público hace cosas que aparecen en la peli. Yo qué sé, está muy guay y mi amiga y yo nos morimos por ir algún día. Algún día iremos cuando se pueda volver otra vez a las muchedumbres y esas cosas. Pues The Rocky Horror Picture Show es una peli que no podéis perder. La siguiente peli es otra de estas pelis rollo cachondeo y es de Netflix además. O sea, está a la manita. Y es La niñera o The Babysitter que, bueno, yo os recomiendo la primera porque la segunda no la he visto, básicamente. Así que no me quiero meter en berenjena de recomendar cosas que no he visto, evidentemente. Pero la primera la vi hace, pues no sé si fue un año o dos que salió, no me acuerdo. Y me gustó un montón, me hizo mucha gracia. Se mete mucho con los estereotipos de las pelis de terror y es lo que tiene de gracioso esa peli. Además es relativamente nueva, para que no digáis que recomiendo nada más que cosas viejunas. La siguiente, como no podía ser de otra manera, os recomiendo It. It de 1990. La peli basada en el libro de Stephen King. Me encanta Stephen King. Es uno de mis escritores favoritísimos. No he querido meter recomendaciones de libros en este vídeo porque no sé si os interesará. Si queréis que recomiende libros de terror, que son los que más me gustan, los que más leo, decídmelo en comentarios y pues yo hago otro vídeo recomendando libros. De mientras que estoy haciendo otro maquillaje o cualquier cosa, vamos a poner polvito. Pues he tenido que parar y no me acuerdo por dónde iba. Y os estaba preguntando si queríais que os recomendase libros. Pues que me lo dejéis en comentarios. Bueno, vamos a hacer ahora las cejitas. Yo voy saltando de un lado a otro, no pasa nada. Y mientras pues os recomiendo otro clásico que ve en Halloween que no puede faltar, que es la familia Adam. Me encanta esa peli desde súper chica. Yo para mí era miércoles. Claro, es que yo siempre me identifico con la niña taciturna porque pues yo era así, de pequeña. Así que bueno, pues la familia Adam es otro clásico que no os puede faltar. Estaréis diciendo... De verdad, estás diciendo películas muy obvias. Pues sí, pero es que Halloween. Halloween está pues para dejarse llevar. Si queréis pasamiedos, os recomiendo también las pelis de Insidio. Las primeras dan más canguelo que las últimas, también os lo digo. Yo con las primeras me cagué. Con las últimas, bueno, no tanto. Y las de Conjuring también, estas las de los Warren, que pues mira, pues hacen el apaño. Ya tenemos ahí un universo, vamos, como si fuera Barbel. Que si Anabel, que si la monja, que si el primo del vecino. Así que bueno, tenéis películas pa' aburrir en ese universo si os queréis poner a verla. Y por último, otra peli así para ver con toda la familia, con los más pequeñitos. La maldición de las brujas. Esa peli, me acuerdo que la vi de súper pequeña y me traumatizó. Y me encanta esa peli, son unas brugas mega feas y un niño que se las encuentra en un hotel o algo así. Y lo convierten en ratón. Me hacía muchísima gracia esa peli. Y bueno, pues una peli así la mar de mona pa' ver con los niños. A no ser que vuestros niños pues sean unos caballos también. En general, son pelis que se dejan ver bastante bien con la familia. Pasamos ahora al apartado de series. En el apartado de series tengo poquitas. Y también las he dividido en las mismas categorías. Series de miedo y series de miedo para todos los públicos. Vamos a empezar, por ejemplo, os voy a decir las de miedo para todos los públicos. Digo miedo por decirlo de alguna manera porque tampoco es que deis mucho miedo, la verdad. Pero bueno, si sois más de series y queréis ver este Halloween series en vez de películas, o queréis ver series y películas, en primer lugar, y esto no me lo va a discutir nadie, Buffy y Cazavampiros. Me flipa esa serie, me encanta, la adoro, la quiero, la amo. Y la he visto un montón de veces, la estoy volviendo a ver porque ahora la han puesto en Amazon Prime y soy feliz. Y me parece una de las mejores series de la historia. Es que me encanta la idea de esa serie porque, bueno, fue antes una película, antes de hacer la serie, hicieron una peli y ya luego hicieron la serie. Y es que Joe Whedon tuvo la idea, antes de hacer superhéroes, de hacer a una superheroína. La típica rubia niña que siempre es el cebo o que siempre está indefensa y los monstruos van a por ella en todas las pelis. Pues darle la vuelta y hacer a Buffy y Cazavampiros, que es la niña guapa, pero que te coge y te revienta. Cambió los papeles, hizo que la niñita fuese la que te patea el culo. Y es que me encanta, me encanta la serie. Me lo paso super bien viéndola. La he visto un montón de veces, me sé la mayoría de los capítulos y os la recomiendo mucho. Si sois más jovencitos y no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. A lo mejor decís que los efectos especiales no son los mejores, pero tenéis que tener en cuenta las épocas en las que está hecha. Además, tanto CGI es aburrido. Y una cosa que me hace muchísima gracia de esta serie, que cada vez que veo los capítulos me pongo a mirar cuando sale la doble o el doble de turno y decir, mira, mira, ahí está peleando... Porque claro, las escenas de pelea máximas pues la hacen doble. Doble es como el especialista Mike. Ah, y claro, el especialista Mike. Se me ha olvidado recomendaros la peli de Greenhouse, Planet Terror y Death Proof. Tenéis que verla, son maravillosas. Y la siguiente serie que os recomiendo es un poquito más nueva. Yo tengo de todo, no os preocupéis. Y es la serie de Netflix de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Charing Adventures of Sabrina, que me gustó un montón. Yo era muy fan de Sabrina, a mí me encantaba Sabrina Cosas de Brujas de pequeña, la serie original. Y es que me flipaba esa serie. Como ya os digo, pues ya os he dicho un millón de veces, yo me creía brujas y todo lo que fuera brujas yo me lo tragaba. Y me encantaba. Vi las series, las películas... Me gustaba un montón y cuando sacaron la nueva serie en Netflix, pues allá que fui yo a verla. Es muy diferente, pero a la vez mantiene cosas de la original y me gustó muchísimo. Me gustó el cambio que le dieron, la estética, el rollo oscuro. Está guapísima. No vais a pasar miedo. Bueno, depende de cómo seáis de aprensivos, pero no es una serie que yo diga que se pasa miedo. Y además es como... es la versión para mayores de 18 de Sabrina Cosas de Brujas de los 90, pero es como más tétrica, más tenebrosa, que es pues lo que queremos en Halloween, ¿no? Ahora os recomiendo una serie que es... esta sí es más de miedo. Está... yo por lo menos he pegado un par de saltitos en el sofá con esta serie. Y es la de La maldición de Hill House. Sé que está basada en un libro y la verdad es que la serie da bastante mal rollo, pero está muy bien. Si de verdad os gustan las series y pelis y todo relacionado con el terror, os recomiendo que la veáis. No soy aquí la más experta de la vida, pero esa serie me parece que está súper bien grabada. No te esperas nada. De verdad, es súper, súper buena serie. Y por supuesto, hablando de series de terror, pues no puedo no recomendar American Horror Story. Me encanta esa serie. Ryan Murphy lo hizo súper bien cuando hizo esa serie. Ya os digo, yo he visto solo las seis primeras temporadas y media. Y media porque la siete no la he terminado de ver, porque me supera el aburrimiento de esa temporada. Ahí es, las siete no las recomiendo, pero las demás sí. Y las ocho y las nueve no las he podido ver, porque es que no las encuentro. Por favor, decidme dónde las puedo ver en comentarios, porque quiero terminar de ver la serie. Y es que en Netflix no están, en Amazon Prime no están. Por cierto, me está encantando esta máscara de pestañas y la What the Fake, que la compré gracias a Alma, un café con Alma. Y me está flipando. Bueno, y por último os quiero recomendar tres canales de YouTube. Que, bueno, pues si os gusta el cine y el terror, pues estos canales hablan de esa temática infinitamente mejor que yo. Ahí sí que vais a poder encontrar recomendaciones de películas para jartaros de ver películas. Y además son canales que a mí me encantan. Yo soy consumidora de YouTube, a mí me gusta mucho ver vídeos en YouTube. Y una de las temáticas que más me gusta ver, pues, es sobre cine. Por eso, pues, me gusta compartir aquí de vez en cuando vídeos sobre esa temática, porque a mí me gusta mucho. Y, bueno, el primer canal que os quiero recomendar es uno que ya os he recomendado bastantes veces aquí, porque me gusta mucho y yo lo veo un montón. Bueno, lo veo. Es uno de los canales que es que, de verdad... Bueno, los tres que voy a decir son canales que no me pierdo jamás ninguno de sus vídeos, porque me gustan un montón. Y el primero que os comento es El Rato Muerto. Me encantan sus vídeos. Lo hace súper bien, súper apañado. Hace los vídeos de una forma súper divertida. Es que no hay vídeo que no haya visto de ese hombre que no me haya meado de risa, de verdad, os lo digo. Además, tiene de copresentado a los Endo Palmer, que es un buen personaje. Y, bueno, pues, me gusta mucho. El siguiente canal que os recomiendo es... Esperad que no puedo pintarme los labios y hablarla, ¿ves? Pues, el siguiente canal que os recomiendo es CatuluTV, o TV, como dice él. Es un muchacho de México que hace unos vídeos súper guays sobre cine de terror, que me encanta. Bueno, tiene varios temas también, pero pues ya que estamos con el terror. Y el último que os recomiendo es Rotten Mind, de Eddie y Síncope. Bueno, Rotten y Síncope, que ahí hablan de películas súper interesantes, súper bizarras. Es que es una locura de canal. Tenéis un montonazo de vídeos de todo lo que queráis, de todo tipo de terror. Y está súper guay, os lo recomiendo un montón. De verdad, estos tres canales. Si os gustan las pelis de miedo, si os gusta el cine en general, os lo recomiendo. Pero si os gusta el cine de terror, os lo recomiendo 100% millones de veces. Porque de verdad que son geniales. Y bueno, pues estas serían todas mis recomendaciones. Si os pasáis por alguno de los canales que os he mencionado, que os lo voy a dejar por la cajita de descripción, porfa, dejadle comentarios o algo y decirle que vais de mi parte, que me hace ilusión. Y bueno, pues me voy a quitar esta guarrería del pelo y vuelvo en un segundito y ya despido el vídeo. Y pues ya estaría el look con unos labios ahí bien potentes y oscuros y unos ojos rasgaditos en tonos verde y negro. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo. Este mes entero voy a estar haciendo todo temática de Halloween. Espero que os guste. A mí es que es una época que me encanta del año y entonces pues de verdad que estoy súper emocionada por hacer todos los vídeos que tengo planeados porque es que me encantan. He estado haciendo un montón de manualidades para traeros todos los vídeos de la mejor forma posible y espero que os gusten, de verdad. Espero que este primero os haya gustado. Recordad que si vais a visitar los canales que os he comentado, dejadles un comentario y decirle que vais de mi parte. Y por supuesto, dejadme vosotros en comentarios cuáles son vuestras recomendaciones de pelis, series y canales de YouTube que os gusten y que me recomendéis ver durante este mes porque de verdad que a mí también me gusta que me recomendéis cosas porque yo también quiero descubrir cosas guays. Y bueno, pues espero que os haya gustado un montón. Dadle like al vídeo, porfa. Suscribíos si todavía no estáis suscritos y nosotros nos vemos como siempre los miércoles y los domingos en un nuevo vídeo este mes, todos de Halloween. Así que gracias por verme. Chao.